Sin duda alguna comer es uno de los placeres más grandes en la vida, pero ¿te imaginas hacerlo a más de 45 metros de altura? Esto es Dinner in the Sky México en Caminos Divinos. Este original concepto de cocina gourmet en el aire, nace en Bruselas, Bélgica en 2006, y desde entonces se ha realizado en los lugares más emblemáticos del mundo. Es una experiencia culinaria que ofrece a 22 comensales la posibilidad de disfrutar de un desayuno, comida o cena en una plataforma suspendida a más de 45 metros de altura, deleitándose con un espléndido paisaje. Caminos Divinos ofrece también la cata de vinos en el aire, donde un sommelier especializado nos guía en esta experiencia con frescos y aromáticos vinos y los participantes gozan de un maridaje de altura en este maravilloso viñedo. La seguridad de los participantes es un aspecto primordial. Sí, las normas de seguridad, para nosotros la seguridad es lo primero. Si hay mucho viento, si hay tormentas eléctricas, no podemos operar, pero siempre buscamos la forma de que el cliente pueda regresar, que nadie pierda sus lugares, su dinero. Y bueno, los asientos son de la Fórmula 1, gira 90 grados para cada lado, se reclina. Estamos asegurados con un cinturón de seguridad que el cliente no se puede quitar, porque se amarra por atrás. Y hacemos un chequeo muy general antes de cada subida, antes de cada operación, con personal de la grúa muy incapacitado. Y todos son normas alemanas de primera y así operamos, muy, muy seguros. Esto es un concepto súper, súper seguro, no hay que tener miedo. Y bueno, casi igual de seguro que un avión. Caminos Divinos ofrece la oportunidad de que durante varios días, el paisaje de los viñedos y la Sierra de Guanajuato fascine a los comensales que decidan vencer el vértigo al participar en esta deliciosa aventura llena de adrenalina. Creo que es una experiencia increíble. Es difícil de explicarla porque el momento lo vives ahí arriba. Realmente creo que es un concepto diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en Guanajuato. Y va la experiencia que es algo diferente para nosotros. Increíble, es algo muy diferente, fuera de lo normal. Muchachos, los invito a Dinner in the Sky, disfruten y vengan con nosotros. Esta es una razón más para venir a conocer y disfrutar de Caminos Divinos. Su paisaje, sus viñedos y su gran variedad de eventos los sigue posicionando como una de las rutas más importantes en el estado de Guanajuato. ¡Gracias!